En el día de hoy han terminado los trabajos de reasfaltado de la carretera LP301 entre el municipio de Breña Alta y el municipio del Paso, desde la zona de La Pavona hasta la zona de la intercesión con la LP3, el famoso cruce de acceso al Pilar. Una actuación importante, de las más importantes que hemos ejecutado esta legislatura, con fondos propios del Cabildo Insular de La Palma, una obra que asciende a más de dos millones de euros se han rehabilitado 17 kilómetros de carretera que estaban en un estado bastante deteriorado por el paso del tiempo y también porque estamos en una zona montañosa donde los cambios de esa meteorología hacen que sufra más el asfalto. Se han asfaltado esos 17 kilómetros de carretera de un sitio o una zona importante de la isla que alberga unos recursos turísticos importantes, también unos recursos naturales como es la zona recreativa del Pilar, toda esta zona que ahora con el volcán ha cobrado incluso más visitantes, que es la zona del Llano del Jable. Y bueno, otra intervención, ahora solo faltan esos retoques de señalización y pintura vial de la carretera, pero bueno, contentos con el acabado de la obra, felicitar a la empresa y a los técnicos también del Cabildo por el trabajo que han realizado y bueno, seguimos trabajando en dotar de mejoras a las carreteras y de una mayor seguridad vial que al final es para lo que se hacen estos trabajos de asfaltado de las vías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!